alumnos buenos días hoy último día de nuestra semana 34 viernes 27 de noviembre y el área es el uso de las TIC en las tecnologías entonces vamos a trabajarlo el nombre de nuestro proyecto es el mismo hasta hoy día ¿no? reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y la actividad de hoy día reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para auto evaluarlos después de dos semanas de aprender a partir del intercambio de punto de vista la comprensión de testimonios personales la explicación de los cambios y permanencias en los roles de las mujeres y los hombres la interpretación de información estadística con relación a las habilidades matemáticas de las niñas y los niños la identificación de las ideas preconcebidas en diferentes manifestaciones artísticas y cotidianas y la creación de un collage que presente tus reflexiones y compromisos personales y pudiste dar respuesta al gran reto ¿qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? hoy reflexionaremos acerca de lo aprendido en estas dos semanas y lo que nos falta fortalecer tenga a la mano tu portafolio nuestra meta se titula o lo que queremos alcanzar a aprender es construir un ferrocarril con los aprendizajes que hemos adquirido durante estas dos últimas semanas ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? es escribir en cada vagón del ferrocarril las metas y los criterios de evaluación propuestos en estas dos semanas utilizar los criterios para analizar que fue fácil o difícil al realizar las actividades que te condujeron a lograr las metas construir el ferrocarril de tus aprendizajes elaborar un cuadro con los aprendizajes que adquiriste con facilidad aquellos que te costó asimilar pero que al final lo lograste y los que aún te falta reforzar bueno, empecemos lo harás muy bien dice ubica en tu portafolio las actividades del día día 1 o decir día lunes de la semana 33 hasta el día jueves de la semana 34 día 4 es del día jueves construye el ferrocarril de tus aprendizajes siguiendo estos pasos primero dibujen tu cuaderno o en una hoja de reboso la locomotora del ferrocarril que se encuentra en el anexo de esta actividad luego escribe el reto y el producto de estas dos semanas la 33 y la 34 esto lo tienen ustedes acá este es el anexo que se les ha mandado yo lo he hecho más grande ¿no? y le voy a mandar a su whatsapp así grande para que puedan escribir para que tengan más espacio ¿ya? para que lo imprimen y pueden unirlo en ferrocarril la locomotora con sus vagones ¿ok? entonces miren ahí está el modelito ahí está nuestra locomotora segundo elige tres actividades de ambas semanas la primera que consideres que has realizado con facilidad la segunda que consideras que lo realizaste con dificultad y la tercera que consideres que aún te falta reforzar después dibuja en tu cuaderno o en hojas de robozo un vagón para cada una de las actividades elegidas utiliza como referente el vagón ubicado en el anexo ¿no? en el anexo también está después de este va a venir otro tercero complete el número de semanas y días de cada actividad así como la meta y los criterios de evaluación en cada vagón de acuerdo con las tres actividades seleccionadas por ejemplo a ver por favor acá este es el modelo mirenme ¿cómo deben realizarlo? el número de semana el día si es el 1 el 2 el 3 el 4 o el 5 ya saben que el 1 si el día 1 es lunes el día 2 es el martes el día 3 es el miércoles el día 4 es el jueves y el día 5 es el viernes ahí tienen el modelito tienen la meta ya saben que está en cada actividad ¿no? los criterios vienen a ser lo que esperamos que logres a desarrollar en la actividad yo lo hablo siempre les digo ¿cuál es el objetivo? ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? siempre lo menciono eso es lo que va en los criterios y cuarto perdón cuarto revisa cómo desarrollaste las tres actividades elegidas y observa cómo completaste las tablas de criterios de evaluación de cada día recuerda lo que hiciste y apoyándote en la tabla responde las preguntas de cada vagón ¿qué se te hizo fácil? ¿qué se te hizo difícil? ¿cómo superaste esa dificultad? y acá tienen un ejemplo también lo he agrandado miren semana 33 y día 5 la meta los criterios y qué se te hizo fácil qué se te hizo difícil y cómo superaste esa dificultad y ahí está su respuesta miren eso es lo que tienen que hacer ustedes para que vayan desarrollando ¿sí? prácticamente es un modelo para que ustedes y uno no se quede ¿no? va a ser bien fácil porque esto todo está desarrollado quinto para construir el vagón recorta y une la locomotora y los vagones pinta de un color diferente la locomotora y cada vagón ahí está el ejemplo miren la locomotora de un color y los vagones de otro color entonces ahí tienen el modelo a seguir con los colores ahora en tu cuaderno o en una hoja de reuso elabora el cuadro de los aprendizajes que adquiriste con facilidad aquellos que te costó asimilar pero al final lo lograste y los que aún te falta reforzar acá está el modelito del cuadro para completar el cuadro considera estas recomendaciones lee la información de cada vagón y luego relee los criterios de cada una de las tres actividades seleccionadas y recuerda que hiciste cuando desarrollaste para que decidas que vas a escribir en cada parte del cuadro observa el siguiente ejemplo acá existe cuadro pero con un ejemplo así tienen que hacerlo ahora revise el collage que elaboraste y explica en tu cuaderno o en una hoja de reuso como el desarrollo de las actividades de estas dos semanas aportó al logro del producto final vamos a evaluar también tus aprendizajes en tu cuaderno o en una hoja de reuso copia y completa esta lista de cotejo luego colócalo en tu portafolio ahí tienen el modelo dice criterios sí o no como siempre les digo esta lista de cotejo ya lo estamos desarrollando desde hace mucho tiempo ahí tiene seis criterios el primero dice ubique en mi portafolio las actividades de estas dos semanas 33 y 34 fácil revisa tus evidencias de la semana pasada y de esta semana hasta el día jueves entonces pone sí ya les he dicho si colocan no tienen que decir el por qué ok con tu familia también compártelo con tus familiares el ferrocarril de tus aprendizajes y el cuadro que elaboraste pídeles apoyo para superar las dificultades y continuar con tus estudios de manera satisfactoria y por último nuestra reflexión te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas ¿qué fue lo que más importante que realicé en estas actividades de autoevaluación? si tienes que poner lo más resaltante lo más importante ¿por qué lo considero así? ¿qué aprendí hoy en esta actividad? ¿qué se me hizo fácil y qué difícil al reconocer mis aprendizajes en estas dos semanas? ¿por qué? ¿a qué me comprometo para continuar con mis estudios a pesar de las dificultades? entonces mis queridos alumnos alumnas estamos terminando con nuestra semana 34 ojalá les haya servido de mucho esta explicación les he puesto hasta con los dibujos agrandados para que les podáis explicar mejor nos vemos el día lunes sin antes el día domingo mandarles los nuevos temas de la semana 35 que tengan de la semana de la semana